43 desahucios al día, 443 cortes de suministros. La ley 24-2015 ponía freno a esto y el Partido Popular la ha suspendido. Pero en la PA tenemos una hoja de ruta para seguir garantizando el derecho a la vivienda. Primera medida imprescindible, una nueva ley, que dé una segunda oportunidad a las familias, que paralice los desahucios y garantice el alquiler social y que permita a la Administración Pública movilizar la vivienda vacía en manos de la banca. Necesitamos 16.000 viviendas al año para dar respuesta a los desahucios. La banca tiene más de 100.000 viviendas vacías y tenemos una ley en Cataluña vigente desde hace nueve años que permite a Generalitat y ayuntamientos movilizar estas viviendas para dar respuesta a la emergencia social. Lo que no puede ser es que se apliquen las leyes que nos perjudican con determinación y no se haga lo mismo con las leyes que nos protegen. Más de la mitad de los desahucios son por impago de alquiler. Para evitarlos, es imprescindible abrir ayudas al pago del alquiler durante todo el año. No como en la actualidad, que se abren de enero a marzo. Pero una familia no elige si se queda en paro en agosto y entonces se ha de esperar hasta el siguiente enero para poder acceder a esas ayudas. Generalitat y Parlamento deberían garantizar estas ayudas durante todo el año, como ya sucede en el resto de Europa. La ley prohíbe que se corten los suministros a las familias que no pueden pagar. Si las empresas suministradoras lo hacen, la Generalitat y los ayuntamientos deben sancionarlas. La ley establece que deben firmarse convenios con las empresas suministradoras para que sean estas las que asuman la deuda de las familias que no pueden pagar. Es inconcebible que nueve meses después de la aprobación de la ley estos convenios no estén firmados. La Generalitat debe hacerlos ya. Queremos hechos y no palabras.